Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón. Postrado ante tu altar, te quiero adorar, rendiré mi corazón llenándome de ti. Eres el agua viva, puedes saciar mi sed. Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, tú lo eres todo para mí. Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón. Postrado ante tu altar, te quiero adorar, rendiré mi corazón llenándome de ti. Y en ti, eres el agua viva, puedes saciar mi sed. Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, no eres todo para mí. Eres el agua viva, puedes saciar mi sed. Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Eres mi fortaleza, no puedo vivir sin ti. Tú significas todo, no eres todo para mí. Eres la roca eterna, de la cual nunca caeré. Gracias.